Y en nuestro cuarto video de final veremos independencia de los dedos que es quizás el ejercicio más complicado de estos cuatro videos Iniciaremos con el acorde do disminuido séptimo presionamos los cinco dedos a la B El primer ejercicio es levantar un dedo por separado sin levantar los otros, por ejemplo levantamos el dedo dos luego el dedo cuatro sin levantar los otros, el dedo uno el dedo cinco y el dedo tres dos, uno, tres, cinco, cuatro en cualquier orden lo importante es que levanten solo un dedo manteniendo los otros apretados ya una vez realizado ese ejercicio dominándolo bien deben hacer lo siguiente el mismo acorde pero ahora deben hacer combinaciones por ejemplo levantamos ahora el dedo dos dos y cuatro a la vez sin soltar los otros el dedo uno y tres ahora y el dedo tres y cinco sin soltar los otros uno y tres dos y cuatro y tres y cinco eso es un poco complicado pero con la práctica se puede lograr y ahora el ejercicio ya consiste en lo siguiente iniciamos con el acorde do sexto y nuestra finalidad es hacerlo cuatro veces así y disminuyendo el dedo dos, tres y cuatro un semitono primero el dedo do después el dedo tres y después el dedo cuatro o sea que tocaríamos esto primero esto después esto luego esto y finalmente esto la forma es la siguiente primero hacemos cuatro veces cada acorde así, lento cambiamos el dedo dos el dedo tres el dedo cuatro y llegando aquí pasamos al siguiente acorde que es el recinto con el que es do sostenido lo mismo y así y tienen que realizarlo hasta completar todo el teclado y la velocidad tienen que ir practicando bastante para lograr la velocidad que ustedes quieran por ejemplo lo haré un poco más rápido a la velocidad que ustedes quieran dependiendo de su práctica y bueno eso sería el pequeño la pequeña ayuda que les puedo dar y espero les sirva hasta la próxima lo haré un poco más rápido